adopta este procedimiento, si es carabinero o la policía de investigaciones. Pero bien, cambiamos de información, regresamos hasta la región metropolitana, comuna de Huachuraba, recorrido 201 del sistema red. De pronto, el chofer de este bus se percata de que en uno de los asientos había una botella adosada con un reloj, algo que, claro, le llamó bastante la atención y sobre todo, esta botella emanaba un poco de humo, algo que él claramente dijo es un artefacto explosivo. Por eso, avisó rápidamente a su jefe, quienes hicieron el llamado personal de carabineros, acá se activa rápidamente un protocolo de emergencia, en este caso debe llegar equipos especializados de bomberos, que es la especialidad Hazmat, y también debe llevar el GOPE. Acá el GOPE también hace el trabajo respectivo, corta los respectivos cables para evitar una eventual explosión de este artefacto explosivo y luego, por instrucción del fiscal de turno, debe adoptar este procedimiento policial el OS9 de carabineros. Estos buses, este es el recorrido 201, es uno de los buses más modernos del transporte capitalino y el que cuenta con diversas cámaras de seguridad al interior de esta máquina. Por eso es que se descubre a los eventuales sospechosos, ellos habrían subido a este bus cercano a la medianoche en la comuna de Independencia y descienden de esta máquina cercano a lo que es el terminal de la empresa Subbus en la comuna de Huachuraba. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones o el ambiente, claro, que fue captado por el mismo chofer, indicando que este podría ser un artefacto explosivo. Y también, claro, escuchamos las declaraciones de carabineros. Está saliendo como humo, está saliendo como humo, está en el asiento interior del bus. Es un artefacto tipo bomba, hechiza. Verificar la existencia en el interior de uno de los buses de locomoción colectiva de un artefacto sospechoso que tenía características aparentemente de un artefacto explosivo, ante lo cual se aisló el sitio del suceso, se solicitaron las instrucciones al Ministerio Público, quien dispuso la concurrencia inmediata del equipo especializado GOPE, quien se encuentra hasta el momento trabajando, realizando las pericias de rigor propia de su especialidad con el propósito de verificar la situación y de qué se trataría este objeto sospechoso en el interior de este bus. Claro, nos quedamos precisamente con las últimas palabras del oficial de ronda de la Prefectura Norte, que todavía están a la espera para descubrir si este artefacto es o no explosivo. Y es por eso que personal del GOPE, el equipo especializado de carabineros en estos asuntos, debe descubrir si este líquido que estaba al interior de esta botella era o no explosivo. Bien, Marco, muchísimas gracias por toda la información. En un ratito volvemos contigo para conocer más detalles. Gracias.